Hola a todos, bienvenidos a este canal hoy les voy a mostrar cómo eliminar su acceso como administrador a su base, para eso deben seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar, vaya a su página de Facebook y desde la esquina superior derecha haga clic en su página de iconos, ahora debe desplazarse hacia abajo hasta la parte inferior. Podrá encontrar la sección de configuración y privacidad y la configuración del botón debajo de este haga clic en el luego vaya a la configuración del perfil desde el primer lugar luego tienes que desplazarte un poco hacia abajo luego, en la sección de experiencia de nuevas páginas, en primer lugar, podrá ver el botón de acceso a la página, haga clic en el ahora habrá una lista de las personas que tienen acceso a la página así que puedes ver que solo tengo acceso a esta página en particular, entonces, para eliminar mi acceso, tengo que agregar a alguien nuevo porque la página debe tener a alguien a quien acceder para que pueda ver un botón agregar nuevo justo al lado de lo correcto, personas con acceso a Facebook, haga clic en el haga clic en siguiente buscar la cuenta en particular puedes permitir que esta persona tenga el control total o simplemente puedes ignorarla, tienes que dar tu contraseña para continuar para que puedas ver que él se ha dado la invitación, después de eso, puede ver un botón 3 que justo al lado de su nombre de perfil tienes que hacer clic en eso, tienes que hacer clic en ver acceso ahora siempre que la cuenta en particular, excepto la solicitud, habrá un botón aquí para eliminar tu acceso de esta base después de eso, debe hacer clic en ese botón y eso es todo, se eliminará su acceso entonces, si este tutorial te ayudó así, video y no olvides suscribirte a mi canal, nos vemos en la próxima.